El primero, ya se ha iniciado también con la construcción del segundo en el sector de la Rivera Hernández. Escuchamos y miramos al presidente de la república, el abogado Juan Orlando Hernández. Ya bueno, se ha inaugurado el parque aquí en Chamelecón, un parque que tiene un área de una cancha polideportiva, un anfiteatro, una zona para pies descalzos, es decir, con agua para que los niños puedan jugar, una zona también para los adultos mayores, un gimnasio al aire libre para musculación y en fin también la ubicación frente a la iglesia, frente a la escuela. Esto es complementario al cambio de la iluminación, el alumbrado público que hemos hecho con lámparas LED, más de 1.300 nuevas cámaras y de igual manera las obras que se han venido haciendo y que continuarán haciendo en el arreglo de calles, el manejo de las aguas lluvias, el arreglo de centros educativos, centros de la juventud también. Es una intervención que inició el año pasado con la presencia de la policía militar aquí y Chamelecón poco a poco va cambiando de manera dramática. Presidente, ¿se viene otro parque, otro megaparque para San Pedro Sula en el sector Rivera Hernández? En este momento que hablamos se está iniciando ya la construcción del parque en la Rivera Hernández. Seguiremos con Choloma, con Progreso, con Danlí, con Gracia Lempira, con Comayagua, allá en Tegucigalpa también, en la capital, perdón, con la colonia de San Francisco, también la Campo Cielo, entre otras. Bueno, en fin, tantas. Son 20 parques que ya tenemos el financiamiento y otros 40 que vienen en los próximos meses y años. Presidente, buenas noticias. Presidente, yo creo que el examen que ha hecho el Fondo Monetario y el mensaje que deja es que Honduras tiene un crecimiento económico sólido. Eso significa que es cuestión de tiempo para que nos vengan más inversiones, más empleo, mejores ingresos para el país. Nos están quedando recursos disponibles para lo que sería lo que es la parte de financiamiento a sectores productivos muy importantes como es el agro nacional, invertir en los microempresarios con financiamientos especiales, las viviendas sociales, eso va a generar mucho empleo. Las grandes obras de infraestructura, corredor logístico, corredor agrícola, corredor turístico, los libramientos de San Pedro Sula, la carretera de San Pedro al occidente del país, los aeródromos como el de Copán, que ahora continuamos en Tela, en Trujillo, se van a conectar a Roatán, a San Pedro Sula, a Tegucigalpa, a Choluteca, y hoy precisamente viene a Honduras, ya está en Honduras, la máxima autoridad a nivel de Naciones Unidas en turismo, porque van a firmar con nosotros el libro de oro del turismo. Honduras entra a una etapa de primer orden en cuanto a turismo mundial, y eso va a generar más empleo, más inversiones, más ingresos. Así es de que vamos bien, falta mucho, pero vamos bien. Gracias. En el deporte, en el ciudadano. Esto es lo que indicó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.